¿Me están pagando así? Ya usted como está faltándome lo respeto ¡No te basta ahí, hombre! Esto no es lo de la aula de los flojos Compa, compa Yo soy un billete, compa Venga ven Tendol, cambia el billete, compa ¿Qué es tu trabajo, mi hermano? ¿Oficial? C'ma, nos sueltes billetes ¡Ey, ey! Si te estamos pagando Te estamos pagando Te estamos pagando igualmente Yo puedo ver qué rico que va a ser pero que pasa? hermano respete te vas a cobrar o no te vas a cobrar? no te vas a cobrar no te vas a quedar pero como se va a ir yo no tengo menos jugo no me grites yo no te estoy gritando que es el caso es que es el caso es ahora si me acomodo yo con esto vamonos te vas a cobrar o no te vas a cobrar? no te vas a pagar nadie lo que tu quieras no te vas a pagar nadie no te vas a pagar nadie no te vas a pagar nadie si te estoy pagando